Antes del amistoso del viernes con Chile, quería sacar este vídeo para hablar de un tema que me parece importante y también como una crítica al periodismo deportivo peruano escrito Mi diario deportivo favorito de toda la vida de Porzaco, hoy 10 de octubre, dos días nomás antes del partido con Chile en Miami Un artículo de esos que ellos creen que a la gente le encantan, aquí se los voy a mostrar Haciendo un recuento de los partidos que hemos jugado con Chile y remarcando sobre todo las goleadas que le hemos propinado a la fuerza rival sureño en el año de la patada como en 1953, en 1995 y en el 2003, hace 15 años exactamente y las goleadas propinadas por Chile en un espacio ahí chiquitito en la parte de arriba si lo alcanzan a ver, casi casi escondido En este vídeo quisiera hablar sobre ese gusto que a la larga es un problema de los medios y periodistas peruanos deportivos más tirados a la antigua, de recordar y mitificar el pasado del fútbol peruano de vender, semana a semana que todo tiempo pasado fue mejor, una narrativa que cuando Perú era la vergüenza del continente quedando último de las tablas eliminatorias, se podía entender, pero ahora ya no Perú tiene la oportunidad de su vida para al fin construir algo bonito usando el crédito de haber ido al mundial De momento creo que se está haciendo a medias porque la selección está caminando aceptablemente bien pero el torneo local es una vergüenza y pueden ver por qué pienso eso en el vídeo que hice sobre las peores ligas de Sudamérica Perú será capaz de superar a Chile algún día, que no vamos a mentirnos, Chile pasó por uno de los mejores momentos de su historia tienen jugadores en buenas ligas y buenos equipos con mejor y peor suerte pero ya se han posicionado como jugadores con un cartel internacional bueno algo en lo que nosotros todavía tenemos que trabajar porque ya vimos que a pesar de ir al mundial, el único jugador que llegó una buena liga fue Advíncula esto nos dice que estamos todavía muy lejos de consolidarnos como un país con una estructura futbolística que funcione bien en Chile por más odio que algunos les puedan tener, por más resentimiento que pueda existir o por más peleas imaginarias por internet que hayan están viviendo de las rentas del trabajo de Bielsa y Sampaoli y se pudieron colocar como un país más importante internacionalmente que nosotros que vengan ahora a los medios con su estilo caduco y vendehumo de que todo es color de rosa y que no hay por qué recordar las cosas malas porque a qué hincha incondicional le podría gustar mirar lo que se hizo mal o para qué querer despertar un análisis crítico en el hincha que al final lo único que les importa es que compren su diario, vayan al estadio y hagan ver la rueda económica que significa la selección cuando en lugar de esto lo que deberían hacer es precisamente aprender de los errores que ya cometieron una y otra vez y enseñar a sus lectores, así sea de a poquitos, a no ser tan autocomplacientes recordando las tres grandes goleadas a Chile como la del 6 a 0 en el 95, el 5 a 0 en el 53 o el 3 a 0 en el 2003 dejándonos en el olvido los días oscuros contando solo la parte bonita de la historia enseñarles a que las cosas pueden y han salido mal y que si no quieren que vuelva a pasar, todos tienen que poner de su parte si Perú quiere superar a Chile, realmente no lo va a hacer ganando un partido de fútbol amistoso que en unos años nadie va a recordar lo hará el día que un jugador peruano pueda ir al extranjero y sea visto con el mismo respeto que miran a un colombiano o un argentino y si se quiere llegar a eso, no podemos quedarnos viviendo en la época de Cubillas esta postura de la prensa, yo hasta cierto punto se la puedo entender porque no quieren sacar notas diciendo la parte fea de la historia no van a sacar una nota diciendo que de los últimos 13 partidos con Chile solo ganamos uno, porque eso no vende y podría estar visto como mala leche, como que eres un negativo no tienes fe y eres un aguafiestas en Chile se refieren al partido de Perú como una oportunidad para seguir con una paternidad y por aquí los periodistas saltaron indignados solo porque le decían algo que lamentablemente es verdad y que lejos de molestarnos porque nos lo digan en la cara lo deberían usar para motivarse y hacer mejor su trabajo informando y siendo críticos cuando tengan que serlo yo hasta lo puedo entender lo que no puedo entender es esa postura inamovible que va más allá de simplemente el diario Depor, el diario Libro, el Bocón y en la mayoría de medios digitales también viven de y para ese discurso donde tratan al hincha peruano como si fuera una bolsa que recibe información sin opinión propia lo cual tratan de maquillar poniendo los tweets más importantes de los hinchas en el día cuando en el fondo siguen tratando al hincha peruano como si fuera estúpido y no lo es eso va a ser todo por ahora ya nos vamos a ver el viernes o tal vez el sábado dependiendo de la hora analizando el partido de Perú-Chile y a ver qué tal nos fue que ojalá nos vaya bien porque creo que el Perú lo necesita en este momento realmente lo necesita esto fue Más allá del Gol y nos vemos en la siguiente vez chao y nos vemos en el próximo video